Es el acto que consideramos más bonito e importante. Y es el momento para agradeceros estudiantes universitarios de máster y de posgrado, así como todos los familiares, vuestra confianza en la institución. Han sido dos años donde hemos tenido que gestionar una transformación incierta. Exigencia académica más las responsabilidades laborales de cada uno han dado como resultado un crecimiento individual y colectivo y nuestra forma para conseguir este éxito ha sido afrontar la situación con vulnerabilidad, con empatía para escuchar al otro, con valentía para opinar y exponer las convicciones de cada uno. Por fin ha llegado el momento que tanto habíamos esperado. Ha llegado el momento de cerrar nuestro primer capítulo universitario y empezar a vivir esta nueva etapa. Necesitamos hoy como nunca que mantengáis alto y vivo vuestro optimismo porque es lo que os va a permitir reparar, solucionar, superar y transformar nuestro mundo. Pasamos un momento muy interesante donde todo esto y mucho más se vuelven nuevamente a convertir en grandes oportunidades. Como decía antes, la esperanza y la alegría del día de hoy, junto con el miedo y la incertidumbre que se pueden mezclar en cada uno de vosotros y en este acto, creo que aceñarán el mix perfecto para que nuevamente vosotros, los que a partir de hoy portaréis el nombre de antiguos alumnos de SIC, llevéis grabado a fuego nuestro propósito, el de vuestra escuela. Transformar personas para hacer un mundo mejor. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.